Entonces me echo un baile suavecito, para sacarle punta a lo que escribo Entonces me echo un baile suavecito De un resbalón aterricé en el aire, me fui arrastrado de la oreja pa'l baile Que me está esperando un terrible matambre Y esta cumbia que me tiene dando vueltas Esta cumbia que me tiene dando vueltas Ay que te agarre y no te suelta Esta cumbia que me tiene dando vueltas Esta cumbia que me tiene dando vueltas Ay que te agarre y no te suelta Desde el hoyo quiero ser el relleno, para pasearte cerquita del cuello Que ya te eche el ojo y casi que lo pierdo Tanto jamón no es pa' vegetariano, de solo tocarlo se derrite en las manos Pero pa' esta fiebre ya estoy vacunado Y esta cumbia que me tiene dando vueltas Esta cumbia que me tiene dando vueltas Ay que te agarre y no te suelta Me pica la lengua de tanto encararte Reboto más que una pelota de básquet Tengo la intención más profunda de todas Tirarme un clavado al medio de mi boca ¿Por qué no me abrís la puertita del patio? Que el perro me ladra y despierto al comisario Si yo solo quiero invitarte a bailar Si yo solo quiero invitarte a bailar Esta cumbia que me tiene dando vueltas Esta cumbia que me tiene dando vueltas Esta cumbia que me tiene dando vueltas Esta cumbia hay que te agarre y no No te suelta, no te suelta, no te suelta No te suelta, no te suelta, no te suelta No te suelta, no te suelta, no te suelta No te suelta, ea, 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 ea No te suelta, ea, 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 ea No te suelta, ea, 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 ea No te suelta Cumbia morro Y de la buena La que te cura la pena Me pica la lengua de tanto encararte Reboto más que una pelota de básquet Tengo la intención más profunda de todas Tirarme un clavado al medio de tu boca ¿Por qué no me abrís la puertita del patio? Que el perro me ladre y despierto al comisario Si yo solo quiero invitarte a bailar Si yo solo quiero invitarte a bailar Esta cumbia que...